Conmigo te das de vuelta Y te enredas más y más Las veces que me abandones Esas mismas volverás Pensaste cambiar de vida Y gozar de un nuevo amor Y mira no más que fuerte Otra vez te tengo yo Somos dos ramas iguales De la misma enredadera Y aunque se seque la mata Eres mía hasta que te vuelvas Podrás darle vuelta al mundo Y brindar lo que hay en ti Pero el corazón que tienes Me lo guardarás Me lo guardarás así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!